No, no es suga, wey, te juro. Hola, bienvenidos a mi canal Allison Vlogs. ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien después del conciertazo, los dos días del concierto de BTS, el sobozo. Así que yo en este video vengo a reaccionar, como yo no lo pude ver y hay muchos que no lo han podido ver, en el próximo video les voy a mostrar links, les voy a dejar links para que ustedes puedan ver los dos conciertos si se perdieron, ya están grabados. No fui yo, obviamente. Ya en el otro video les voy a decir quién, obviamente dando los créditos correspondientes. Pero en este video voy a reaccionar a la canción de Suga, así que yo vi un poquito, un pedacito por ahí, no lo vi completo. Les digo la verdad, fui, quiero reaccionar. Que pues estaba cantando, yo rapeando, ay no, no, me quedé en shadow. Dije, no, tengo que reaccionar. Y lo pausé y no lo vi hasta ahorita, entonces recién voy a reaccionar, así que como que recién estoy viendo esto. Espero no me hagan copyright. Si lo distorsiono el audio, es por copyright, me disculpa, pero ustedes ya saben cómo es la canción original. Nada más que hablar, vamos a comenzar. Yo, de verdad, vamos a ver mi reacción como es. A ver, déjame en los comentarios si tú pudiste ver el concierto o si no pudiste ver el concierto. Igual en el próximo video te voy a dejar los links para que puedas verlos completitos. Pero para personas que no me conocen y son nuevos, mi nombre es Allison. Soy de Perú, veo un Perú y pues soy una army también y no pude verlo también porque pues como el tema de mi embarazo, este, me siento más cansada, espero me entiendan, pues no. Pues sí, estoy embarazada, también te dejo videos en mi canal de YouTube explicando sobre eso, espero lo vean también y me dan su apoyo. Les voy a mostrar un poco mi pancita, ya. Así va, no sé si lo logran ver, ya tengo seis meses y ya pues, en fin, para la gente que le importa y quiera saber un poquito más. Pero ahora sí, vamos a comenzar, ya. Sí, tengo seis meses y dos semanas, casi siete, ya voy a cumplir. Ahora sí, vamos a ver. Por favor, copyright, no vengas a mí, ya. Aquí empieza. Ya. Ok, yo no he visto ni en el comienzo. De chita, de chita, de chita, de chita. Bueno, yo lo digo así. La gente como grita, ¿no? Yo no he visto ni en el comienzo. Suena raro. No. No es Suga, wey, te juro De verdad Te juro que eras Espera, no, o sea Les juro que pensé que eras Suga Yo dije dos Suga No, dos Suga no, porque pensé que era Suga él O sea, wey Eso, dale, dale, papi Es su bigote No manches Parece Goku's cabiendo pitado O sea, no me estoy burlando, por favor, no piensen en eso ¿Qué hace estar ahí? Es su bigote No, es que hasta ahora no Me sorprende lo de Jimin, de verdad Ahora le tocó a Rock Monster Oye, no, les queda bien Me encanta No, pero lo de Jimin fue Puck, de verdad Hasta ahora no lo superó Y Suga en qué momento Ay, me encanta Le salí perfecto Me encanta como lo hace O sea, yo sé Wow, de verdad Esto fue una bomba Bueno, él no me sorprende porque es rapero, ¿no? Ay, no Yo lloraría por estar en ese concierto Estaría todo el tiempo gritando Y mi voz afónica, les juro ¿Quién no? Las latinas somos muy Loquitas No, lo de Jimin, no Hasta ahora no Estaba así Pensé que había gente Estaba así, no hay nadie Pensé que había gente, les juro Como escuchan Así O le ponen el audio Bueno Pero debería haber gente Aunque salgan bonitas Está súper grandote el concierto No manches, de verdad Lo de Jimin hasta ahora no lo superó Lo de Jimin Lo de Jimin Lo de Jimin Pensé que era Suga Porque estaba medio tapado Les juro O sea ¿Y ahora? Ahí acabó Esperen, vamos a repetir La de Suga Perdón Suga Lo de Jimin Porque de verdad fue épico O sea, güey No, hasta ahora no lo superó eso Ahí De verdad Les juro Ahí está Con razón Lo sentí El sonido O sea, la voz Dije Diferente No es Suga Por eso recién me di cuenta Oye, le sale perfecto No De verdad Me quedé Ya lo oí todo Entonces pues Me encantó Estuvo una bomba Ay no, qué horror Al principio no supe Bueno, no sé Déjame en los comentarios Si tú también te confundiste Como yo O lo descubriste al comienzo No sé Pero La verdad Yo pensé que era Suga Al principio Como estaba medio tapado También Pero después cuando escuché bien Su voz Dije No Tiene la voz Diferente No es Suga Entonces por eso dije Jimmy Entonces ya pues Es Jimmy Y pues en fin Me encantó esta presentación Estuvo muy buena Muy cool Fue una bomba Creo que fue una bomba Para todos Y bueno para mí sí Porque Ya En fin Espero te haya gustado Mucho mi reacción No te olvides de darle like A este video Suscribirte Si eres nuevo O nueva Y mirar mis videos Anteriores Para que veas Qué tipo de videos Subo yo aquí Subo varios vlogs Espero también me apoyes Con mis vlogs Personales Tutoriales Reacciones Etcétera Así que pues Nos vemos en un Siguiente reacción Tutorial O vlog Lo que sea Y ya pues Espero te haya gustado Mucho este video Bye bye Chao Chau Chau